Hicimos también el Dinamo de la República Checa, Czech Republic. Y bueno, también estuvimos pues aquí y allá en otros festivales que no eran muy tan grande. En España. Sí, estuvimos tocando también en España en un festival en Galicia, junto a muchas bandas reconocidas. Por mencionarte una de ellas, pues una banda internacional que se llama Nap on Death. Y también tocamos con Junkie Excel. Hubieron bastantes anécdotas en ese año. Para nosotros sigue siendo, el año 97 fue uno de los mejores años de la Oriente. Bueno, en general, la reacción del público en Europa es prácticamente igual, pero más al sur, como en países como en Italia, en España, la gente tiene más, la adrenalina es diferente. También en Francia, cuando tocamos, hubo la final de fútbol. La final de fútbol, soy Mulhouse. Sí, es muy diferente que los países nórdicos como Dinamarca, cuando estuvimos en Dinamarca, en Alemania. La gente le encanta y puede ser que no aplauda o tenga una relación un poco fría, pero igual cuando termina el show van y compran los CDs, compran las camisas. Esa es la diferencia, pienso yo. Sí, mira, prácticamente lo que te puedo decir acerca de la reacción del público en general es que en un principio se mostraba muy sorprendido por la mezcla que estábamos haciendo. Así como que decía, bueno, ¿qué es esto? ¿De dónde viene? ¿De dónde son esta gente? ¿Por qué están mezclando todo esto? Y la impresión era así, que se quedaban locos y que empezaban a ver, simplemente a observar. Algunos saltaban y les gustaba lo que estábamos haciendo inmediatamente, pero la mayoría siempre estaba así como que alerta a qué es lo que estaba pasando acá. Esto es nuevo, esto es algo que no he visto anteriormente y que quiero verlo porque necesito saber la información que esta gente me está dando. Y eso es lo que hacíamos nosotros. Claro, después de cierto tiempo en el concierto, pues, la gente empezaba más a tener más groove, empezaba a moverse más y, bueno, al final lo que nosotros queríamos eran los resultados. Los resultados es que la gente nos venía a nosotros después, nos pedían autógrafos, nos preguntaban miles de cosas y nos compraban el merchandising. ¡Sí! You know what I'm saying, fuck you! So you pretend to make me think that you came here to help us, to save this land from longer world a war, and put everything in order with peaceful weapons. You know what I'm saying, you know what I'm saying, fuck you! Putting our fate in green with army dragons Painted in red and green of your marines Leading as crew of the seas comic superheroes You know what I'm saying You know what I'm saying Fuck you So you pretend to make me think War So you pretend to make me think War So you pretend to make me think War So you pretend to make me think ¡Gracias! 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 Y bueno, el público de Checoslovaquia por lo menos. O sea, es un público también que la adrenalina la tienen... Nosotros tocamos un festival para 25.000 personas allá. Y bueno, lo que se veía era el ruido de gente brincando y gozando. En ese festival tocamos con King Diamond, tocamos con The Gathering, tocamos con otras bandas famosas, ¿no? Pero había una anécdota que también pasa en casi toda Europa, en Europa que hemos tocado, ¿no? De que el público está descargando, ¿no? Tú lo ves descargando. Pero entonces cuando viene la parte latina, tú lo ves que se quedan ahí todos en 33, como decimos nosotros. O sea, aguantan el ritmo hasta que volvemos otra vez a caer en la parte pesada. Mucha gente, les cuesta, les cuesta tomar el cambio de los ritmos y aceptar la nota latina, ¿no? Pero la gente se adapta. Como dice Raimundo, se adaptan de una forma hasta que no les quedó, no tienen otra salida. Arrepiéntete. Arrepiéntete te regalas. Cantique! Cantique! Falco! 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 Ya cao, ya cao, ya cao. Now, ladies and gentlemen, all from the mountains of Venezuela, a very new and refreshing beer. Something you've never tasted before and very special because it's the never-ending beer. It's brewed from the toilets of Venezuela, and there it's made and bottled and sent all over the world. If you buy your own bottle, you can take it with you and drink it and have all your friends enjoy it. Then, when the bottle is finished, you can take it to the toilet with you and refresh the bottle with fresh, yellow, foamy, and warm beer from the mountains of Venezuela. Now only for $2.95. Well, you have to remember also that already closed the stage of the Priority album. The contract we signed with Masko had been for four years to make three albums. It comes to the year 98, and that is when the album was born called Freaky Out. We also used the same technique as the first album, we used the same producer, Sander Johnson. We recorded in the same studio, we followed the same manager, the same adjera, everything was the same. It was also another album that was very, how do you say? It was in the radio's charts and it was also very much the attention of the television. Very well promoted. We made a video clip called, well, in the video clip, it was called Lazy, precisely to avoid the grossness. And that video, well, they put it a lot in TMF. At that time, there was still not there was MTV Hollandese, but they put it in the MTV English, right? And, well, there the band just followed and followed, and that was another album that was Fuentes de Laberinto. The reaction of the media about Freaky Out was that the music was a bit more complex. The fusion was, inclusive, more complex. At the two levels, at the level Latino and at the level pesado, we also had a bit more pesado than Latino and sometimes more latino than pesado. So, the balance was practically in a balance, valga la redundancy. Backöx! Tooth management... Coming soon. 2